Sarlin de Mónaco reaparece convertida en una heroína manga de cómic, estoy encantada. Sarlin de Mónaco ha roto su silencio. Tan solo unos días después de que el príncipe Alberto confirmara que su mujer se encontraba mucho mejor, la princesa ha dado un paso adelante con un motivo de lo más especial, ya que se va a convertir en una heroína manga en un famoso cómic. En concreto, va a aparecer en el sexto volumen del cómic franco-japonés Blitz, escrito por Cédric Vizcay, que tiene el ajedrez como temática principal, y verá la luz el próximo viernes 25 de febrero. Un proyecto muy especial al que Sarlin de Mónaco no ha dudado en sumarse, tal y como ha confirmado ella misma desde su retiro en una prestigiosa clínica privada suiza al diario Le Parisien. Estoy encantada con el lanzamiento del sexto volumen de Blitz, magníficamente sublimado por Garry Kasparov y dibujado por Daitaron y Ciara. La idea de participar en la aventura Blitz me atrajo de inmediato, y agradezco a Cédric Vizcay por invitarme a descubrir el mundo manta, ha asegurado la mujer del príncipe Alberto a la mencionada publicación. Sarlin de Mónaco ocupará cuatro páginas de este proyecto, que se ha realizado gracias a la colaboración de Francia, Mónaco y Japón. En las viñetas aparece representada muy elegante con gafas negras en el casino de Monte Carlo, donde da una conferencia. Allí conoce a dos niños que le esperan ansiosos para el próximo torneo de ajedrez del Principado. Unas viñetas con las que Sarlin de Mónaco parece estar encantada, tal y como ha explicado el creador del cómic, por supuesto, le pedí su consentimiento para que apareciera en Blitz y pasé por el proceso formal. Fue hace aproximadamente un año. Ella aceptó de inmediato. Después pudo ver el cómic y no pidió ningún cambio. Ha explicado el autor, que ha expresado en su perfil público lo feliz que está de la colaboración de la princesa, un gran gracias a la princesa Sarlin por su presencia en el manga. Por el momento, eso sí, nos tendremos que conformar con ver a Sarlin en las páginas de un cómic, ya que todavía no se ha puesto fecha a su reaparición, aunque el príncipe Alberto no descarta que sea muy pronto. La princesa Sarlin de Mónaco La princesa Sarlin de Mónaco La princesa Sarlin de Mónaco La princesa Sarlin de Mónaco